hola hola hoy os traigo un nuevo vídeo hoy voy a enseñar cómo hacer zamburriñas las vamos a hacer a la plancha con ajo y perejil los ingredientes que vamos a utilizar son ajo perejil y aceite y las zamburriñas que mirar qué pinta que tiene pues lo que vamos a hacer en primer lugar es pelar los ajos y lo vamos a picar pues ya lo he picado con el mortero y ahora le vamos a añadir el perejil y le vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva y ahora lo vamos a mezclar y vamos a coger las zamburriñas lo vamos a separar y lo vamos a hacer a la plancha vamos a coger la plancha y le vamos a echar una gotita de aceite de oliva así que vamos a separarlas y así de esta manera nos vamos a asegurar de hacerla bien por los dos laditos y ahora con una cucharita le vamos a echar por encima el ajito y el perejil con el aceite mirar qué pintorra que tienen ya por favor y ahora en un ratito le damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento y así han quedado las zamburriñas mirar qué pinta más deliciosa que tienen pues como habéis visto es súper fácil y saben mucho mejor pues espero que la hagáis si es así no olvidéis dar a me gusta comentar y compartir el vídeo y que las hagáis que es súper fácil un besito que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo chao hasta pronto bye bye chau 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 chau